Salte, si no estás bailando con ella, salte, si no estás peleando con ella, salte, si no estás peleando con ella, salte, si no estás bailando con ella, salte, el nuevo victoria, el más flujo, para hacerle, si se me pega, voy a darle, esta noche quiero hacerle, si se me pega, voy a darle, si se me pega, voy a darle, me toca a mí. El curipoteo me llama otra la liga, salte, si se me pega, voy a darle, 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 Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Díntalo Papi, dame lo que quiero Visto, quítalo Paso con sabor al caramelo Díntalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace falta hielo Díntalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo Sin orgullo Yo tengo el ojo Que se capullo Hombre, es el orgullo Coge lo que es tuyo Tú, 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 tú Para hacerle La cara, la cara Si se me pega Voy a darle La cara, la cara Esta noche quiero hacerle La cara, la cara Si se me pega Voy a darle La cara, la cara Luli Haré que trabajar de medio millón Para arriba Tú sabes El nuevo de la historia W El sobreviviente Con Yandel Ellos lo saben Más flow Dos El que para venta El T.D. con el quien lo supere Matando a Lig El alma secreta Sin miedo ¡Nelly! Más flow Dos 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 T.D. Dos 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 Dos